¡Ay, te arriesgues! ¡No! ¡Ahí vas! ¡Ahhh! ¡Ven! Lo traigo para adelante y ya lo puedo usar como masturbante. Esto, burrito mexicano, hablando de Roma y que en mismo Venetia, en mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. ¿Ya tragan? ¿Sí? Creo que eres un sacerdote. No lo he visto, lo de la Roma. Es de la colonia Roma de la época. Sí, habla de México, ¿eh? De la época de los 70. La película de Cuarón habla de México. También habla de México. Ah, ¿y por qué se llama Roma? De la colonia Roma. ¡Ah! ¡Ah! Yo dije, ¿está en Venecia? ¿Ya habla de Roma? Las piernas abriendo el pecho, cierro las piernas y yendo hacia atrás con calma, respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo. Me aprecio mucho, pero no le voy a dar los 20 puntos a ninguna. Ah, ¿son 25 puntos? 25 puntos, no. ¿No te pones de pie por nadie? No, no, por nadie. ¿Está bien? Respetamos la decisión de Belinda, no les va a dar esos 25 puntos extra a ninguna de las dos familias. Algo que queremos también aclarar es que esta canción se la aprendieron ayer en la tarde y ni uno de los dos escucha la música de Belinda, entonces también... Bueno, pero es que... Perdóname, una persona profesional se aprende una canción y ustedes pues tienen que... Es que todavía no son profesionales. Perdón, aunque no escuchen mis canciones, si a mí me pones una canción, yo me la aprendo, por respeto al artista, no le cambio la letra. Por eso, pero... Yo sí te quiero pedir una decisión. Se lo pusieron ayer en la tarde. O sea, no solamente... Eso es tu trabajo como coach, enseñarles la letra de la canción bien y la ensayan y la ensayan hasta que se la aprendan. Sí, pero está bien. Con cualquier artista. No te preocupes, nos quedamos sin tus 25. Muchas gracias. Muy rápido, un saludo a Luisa Marrón y a Carlos Urtiaga y... Y también a Citatir Sección 12, a todo el sindicato le mandamos saludos y a Elma Cano Moreno y a Alma Marcela Silva. Ya empezaron. En el reloj. Comida rápida que suele venderse afuera de los antros. Chilas de la hogada. De humedad. Ni Pauli, vete. No, ni Pauli, no. No, no, no. No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. No muevan, no muevan, no muevan. Chiquito, hace rato que llegaste, te vi que al bajarte del coche te pegaste bajándote. ¿Te duele mucho? Fíjate que sí, hasta traigo un dolor de codo que no veas. Ahora sí, público querido, me duele el codo. Ay, cariño, pues yo tengo el remedio para que no te duele el codo, ¿eh? Literal. Ve a la farmacia del ahorro. De la comer, más bien. Ahí seguro encuentras algo para que tu codo... por iniciar uno de los carnavales más importantes. Y los que están listos son ya dos orejones. Sí, eres un pendejo. ...de humedad. Mi Pauli, vente. No, mi Pauli, no. No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No muevan, no muevan, no muevan.